Sí se puede, Cori, sí se puede, sí se puede. Ok, 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 vamos, vamos, agarra todos los hotkeys del mundo que puedas. Ok, vamos bien, vamos bien. ¡Uy, yo quiero todos estos en mi mesa! Me los quiero comer ahorita mismo. Chispitas, ¿eran chispitas o qué eran? Ay, agarré muchas frutas. Ay, amarillo, amarillo, amarillo. Ok, ¡wow! Chicos, ¿están viendo el final? ¡Wow! ¡Miren esto, chicos! ¡Wow! ¡No me la creo, no me la creo, no me la creo! ¡Wow! ¡Le hemos dado de comer a este chico! ¡Wow!